La Fundación Arzobispo Miguel Roca Proyecto Hombre atendió el año pasado a un total de 3.067 personas que realizaron peticiones de atención, información y derivación, de las que 940 acabaron siendo usuarios en los centros de día, comunidades terapéuticas y viviendas tuteladas que la Fundación tiene en Valencia y en su provincia. En su memoria anual del año 2012, presentada en rueda de prensa, destaca el aumento de casos atendidos por adicción a las nuevas tecnologías, según ha indicado el director Juan Manuel Ferrer. Esta cuestión también que nos preocupa mucho, el impacto de las nuevas adicciones desde dos direcciones, puntos de vista vertientes. Una, las nuevas tecnologías de la información, que sabéis que ha revolucionado el estilo de vida de los adultos, pero más espectacularmente en los menores, en las generaciones digitales de las que se han criado ya con este tipo de tecnologías. No obstante, la tecnología desarrollada para facilitarnos la vida también puede complicárnosla, evidentemente. Los comportamientos como la obsesión por adquirir la última novedad tecnológica, el sustituir los contactos personales por virtuales, la necesidad de estar conectados a Internet de forma permanente, crean y han creado gran alarma social y en parte agravada por la falta de criterios para saber lo que es normal y lo que no. Muchas de esas conductas ya hemos empezado a etiquetarlas como adictivas, dadas sus características y su potencialidad de generar dependencia. Por su parte, la presidenta delegada de la Fundación, Concha Guillén, ha presentado el balance económico. Cerramos el año 2012 con una deuda de la Administración de 984.157 euros. A lo largo de los meses de marzo, mayo y junio se nos ha ido pagando 862.901, por lo que sigue existiendo una deuda del año 2012 de 121.256 euros. Del 2013, estamos terminando junio, todavía no se ha pagado nada. La Fundación, dedicada desde hace más de 25 años a desarrollar programas contra las adicciones a drogas, atiende a una media de 300 personas al mes en sus distintos centros de la provincia de Valencia. En la actualidad cuenta con un equipo formado por 47 profesionales, con el que colaboran 64 voluntarios y desarrolla sus programas de actuación en dos comunidades terapéuticas en Valencia y otra en el centro penitenciario de Picasén. Además, tiene cuatro centros de día, uno en Valencia y tres en Gandía, según Yontiñén, tres viviendas tuteladas, un centro de tratamiento ambulatorio y el programa de prevención indicada dirigido a adolescentes. Gracias por ver el video.